Soy el arquitecto Leonardo Guzmán, en este video vamos a ver en SketchUp como crear un photomatch que quiere decir que vamos a agarrar una imagen, una fotografía, para calcar de ella en esencia lo que sería un objeto en este caso va a ser una casa en 3D, el proceso es bastante sencillo, simplemente hay que seguir ciertos pasos y ciertos conceptos bien, abrimos lo que es SketchUp, número 1, la figura humana la pueden dejar, no importa nos vamos a venir a cámara y match new foro, vamos a hacer que coincida a crear una nueva foto va a aparecer un navegador, ustedes buscan la imagen adecuada, voy a agarrar la que está de referencia en la página de SketchUp para explicar esto, bien, aquí hay una serie de cuestiones sencillitas que las vamos a tocar primero, esto es por decirlo así el origen del dibujo, si ustedes se ponen encima de él pueden ver que el rectángulo amarillo brilla dan un clic, lo mantienen oprimido y pueden reubicarlo, esto no les va a afectar en gran medida lo que estemos trabajando así que no se preocupen por eso, bien, cuando ustedes hacen un photomatch se crea una pestaña automáticamente eso es para que ustedes puedan retroceder y volver a ajustar las cosas como ya estaban acá van a tener lo que son unas líneas color verde son la fuga del lado derecho y color roja son la fuga del lado izquierdo si yo le doy a aceptar mis fugas han quedado mal si se dan cuenta lo que voy a intentar con esta técnica es que las fugas, las líneas de fugas coincidan con las fugas de la fotografía y eso en esencia es lo que queremos hacer para seguir corrigiendo una imagen, en este caso yo ya me salí yo me puedo acercar a alejar, si roto pierdo lo que es la imagen si le doy un clic a la pestaña regreso a la posición inicial pero yo la quiero modificar así que lo que haría simplemente es segundo botón del mouse sobre la pestaña y le podemos decir edit photomatch bien, lo ideal es que no le demos aquí terminado hasta que hayamos ajustado la perspectiva de la imagen ¿cómo ajustamos la perspectiva de la imagen? sencillo cuando ustedes están acá ustedes se pueden acercar, alejar y desplazar sin ningún problema si ustedes intentan rotar no va a funcionar porque no le hemos dado terminar lo que vamos a intentar es que estas líneas coincidan con la fuga que tenemos en la imagen así que voy a venir acá, voy a agarrar esto de referencia ok, eso es automático simplemente procuramos ¿verdad? ahora la segunda bien, voy a agarrar parte de acá de la casa como mi referencia mientras más limpia una línea es mucho mejor lo que es la fuga cuando una línea está ajustada o sea, ya la hemos modificado ya la hemos movido ustedes la pueden agarrar de la parte media y se dan cuenta que no se va a arruinar lo que es su fuga bien sin ningún problema ahora vamos a ver las líneas del otro lado si se dan cuenta esto, más o menos me está tirando una fuga acá que coincide en la línea amarilla que tienen aquí en la línea de horizonte la que no tienen que tocar bien, agarramos este extremo acá agarramos este otro extremo acá pueden ver como al hacer esto automáticamente se van viendo mejor las cosas vamos a fugar también esta bueno, ha sido casualidad que prácticamente se nos ha quedado con una fuga adecuada esta línea si quieren ver lo que es la vertical sería con la línea azul y esta tiene que coincidir lo más posible con lo que es la verticalidad de nuestro edificio si se dan cuenta coincide bastante bien si no, en cualquier momento yo ya le voy a dar que quiero terminar sino ustedes en cualquier momento pueden meterse y volver a editar la imagen no es necesario que tengamos la figura humana ni nada por el estilo bien, les voy a dar un consejo vamos a cerrar acá básico cuando ustedes estén dibujando comiencen de ser posible desde la base desde el suelo y vayan amarrando todo su dibujo ejemplo, voy a empezar con lo más sencillo que sería una línea del suelo pueden ver acá tengo el cuidado que la fuga sea de color rojo si es de color verde se está fugando en el sentido que no quiero recuerden que verde viene para este lado color rojo ok, termino fugo hacia arriba en azul me regreso cierro ustedes en cualquier momento después pueden venir y seleccionar una parte y decirle mover y así sucesivamente pueden ir ajustando lo que son sus fugas y sus cosas bien esto voy a rotarlo es un plano está representando lo que sería la fachada ¿verdad? de este granero que tenemos acá lo que no tienen que hacer es dibujar en el aire si ya comenzaron a dibujar una parte de su objeto no tienen que venir y comenzar ejemplo ah ok entonces voy a venir y voy a dibujar esto de acá esto no va a funcionar porque estoy dibujando en el aire tengo que venir y seguir el dibujo amarrado a lo que ya tengo si yo roto pueden ver que el triángulo de arriba ni siquiera es lógico ni siquiera se dibujó en los planos adecuados ¿cómo vamos a resolver entonces eso? va a ser tan sencillo como dibujar una línea desde la base tocando acá la base pueden subir horizontal pueden bajar no se preocupen si no coinciden las cosas la pueden seleccionar luego decirle mover si se dan cuenta me estoy moviendo en color rojo o sea directamente en el eje con lo que no estoy deformando el dibujo la imagen de la casa bien si se dan cuenta todo está amarrado para terminar esto lo mismo podrían poner una línea en la parte media y después simplemente terminarlo ahora nos venimos a la herramienta de borrar borramos las partes que no querramos bien y en esencia hemos sacado lo que es una de las fachadas de manera rápida lo siguiente ya es un trabajo bastante más sencillo porque pueden agarrar el objeto y con un press pull pueden generar lo que es la profundidad de ahí simplemente nos tocaría detallar nuestro objeto ustedes pueden ocupar taper para crear sus líneas guías en este caso quiero que sea un ejemplo rápido así que vamos a comenzar a hacerlo así sin mayor medida simplemente creando a base de rectángulos en este caso los detalles que llevaría este objeto lo vamos a dejar acá aquí puede venir una ventana siempre con el comando rectángulo solo que esto sería un press pull hacia adentro tenemos acá un pequeño detalle abajo de la ventana pero este viene hacia afuera aquí contaríamos con este portón hacia afuera no es necesario que todo lo editen estando en la visión de la imagen ustedes pueden rotar pueden agregar algún detalle y en cualquier momento regresarse sin ningún problema ejemplo sencillo vamos a hacer acá los techos ok voy a bajar un poquito aquí una línea voy a subir para darle lo que sería un grosor lo voy a terminar acá un press pull no quiere obedecer ok un press pull hacia adelante ok vamos a salir de ok voy a salir mire acá a esto me refería yo ya lo puedo terminar de ajustar no es necesario que me regrese a la imagen para generar el elemento pueden ver lo puedo hacer afuera después puedo comprobar que tanto coinciden y así van a ir detallando ustedes el objeto todo lo que ustedes quieran lo último ya tenemos acá nuestro elemento podríamos ir detallando el techo más objetos lo último que sería o que vamos a ver es como estamparle la textura de lo que ustedes acaban de hacer tendrían que regresarse al editor de la imagen y lo único que harían es decirle que quieren proyectar la imagen como textura al objeto le decimos que si y ahora lo que hemos hecho es que de nuestra imagen hemos obtenido una textura básica que se le ha agregado a nuestro elemento esto funciona con perspectivas interiores exteriores importa mucho lo que son con que que han tomado la imagen evidentemente el angular de las lentes etc en general suele funcionar sin mayor complejidad bien eso ha sido todo con la herramienta photomatch recalco pueden jugar mucho con interiores y exteriores experimentar podrían calcar un mueble lo que ustedes quieran espero que les haya sido de utilidad este video